Pues Eneco, ha llegado el momento. Ahora sí, el ganador de la undécima edición de Masterchef España es... ¡Eneco! ¡Eneco! ¡Venido! 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 ¡Toma mucho esto, cabrón! Es que no me lo creo, es que no... Es que venir aquí y ganar, ganar, o sea, ser uno de los ganadores de Masterchef. ¡Uf! ¡No pasa, re! ¡Felicidades! 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 ¡Estás muy cariñoso! Tienes que ganar un abrazo. Nos gustan mucho, seguro. A ver, muéstrale. Muéstrale, muéstrale ahí. El año pasado veía a María Alois y me parecía algo inalcanzable. Y... ahora soy yo. ¡Toma! No me lo creo, increíble. Increíble. Voy a disfrutar como un niño y voy a ser feliz trabajando en lo que me gusta, que hay muy poca gente que creo que pueda decir esto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Estoy orgulloso de mí mismo. Estas cosas no. Se me hace rarísimo decirlo, pero hoy sí que lo estoy. Hoy lo estoy. Ya tenemos el nombre del undécimo ganador de Masterchef. Ha sido un duelo muy reñido, pero finalmente Neko se ha impuesto a su compañero. Una justa y merecida victoria, porque desde el primer reto ha demostrado su pasión por la cocina y su esfuerzo y determinación por alzarse con la victoria. Nosotros nos vamos, pero les esperamos muy pronto con la octava edición de Masterchef Celebrity. Mientras ya saben, pónganle... ¡Sobre la cocina! ¡Gracias!